Música Mi nombre es María Luisa Suárez Picos, me dedico al sector pesquero. Armo aparejos, voy a Percebe y ando en el barco de mi marido. Me dedico a esto porque mi familia toda es del sector pesquero y mi marido también se dedica a la pesca, mi hijo también. Y entonces es una cosa que es una tradición familiar. Pues no sé, yo a mí es una cosa que me satisface, me gusta la naturaleza, el aire libre, las puestas de sol. Y bueno, si encima pescas y traes un buen jornal para casa, pues mejor todavía. Es un sector que va a ir desapareciendo porque hoy en día casi no hay barcos ya, ni gente que se dedique o quiera dedicarse a la mar. Esto es un trabajo que es manual sobre todo y artesanal y que a mí me gusta y es una cosa que es tradicional y no me gustaría que se perdiera. Bueno, tiene mucho desgaste físico porque es un trabajo que es manual y es muy repetitivo, entonces sí, tienes tendinitis y de cervicales y tal. No, lo único que reivindico es que hubiera cursos, hubiera algo que motivara a la gente a entrar en el sector pesquero.